Y en esta mañana me da mucho gusto enlazarme y saludar de nueva cuenta a la maestra Ana Cecilia Grijalva, ella es consejera del Instituto Estatal Electoral. Consejera, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Omar, te saludo con gusto, muchas gracias por el espacio y un saludo al auditorio. Un gusto saludarla como siempre. Hay una campaña, ya estamos prácticamente en los últimos días también de lo que serán las campañas electorales y también hay una actividad, esto con el propósito de provocar también de que la población tome más en serio el ir a votar y también de alguna manera se suman lo que son empresas, consejera, con el propósito de fomentar que la gente vaya a emitir su voto el 2 de junio. Y es una campaña concretamente que se llama Mi Voto Cuenta y Descuenta. Platíquenos sobre esta idea que tienen ustedes, por favor. Así es, esta campaña la lanzamos algunos días atrás y tenemos el gran agrado ahorita de compartir con el auditorio que tenemos alrededor de 78 empresas que se suman a esta iniciativa que está por parte del Instituto Estatal Electoral con el fin de incrementar la participación ciudadana. Te recuerdo, Omar, que en el 2021 tuvimos una participación global del 43.8% en el estado de Sonora y nosotros pues queremos elevar esos índices de participación y es así que el Instituto lanza esta campaña y un agradecimiento especial a todas las cámaras empresariales que a través de sus agremiados pues se han ido sumando poco a poco a esta gran campaña donde aquí la ciudadanía es la que va a salir ganadora, digamos, una vez que vaya a emitir su voto, que muestre su dedo pulgar en pintado de que ya fue emitir su voto y podrá obtener beneficios de estas empresas que se suman con nosotros. Pueden ser descuentos que van desde el 5% hasta el 50% de descuento o bien productos gratis en la compra de algún otro producto. Aquí, ¿cómo ha sido durante todo este lapso el acercamiento? ¿Cómo se dio inicialmente? Y sobre todo, ¿cómo han reaccionado los empresarios y también quienes tienen o quienes están a cargo de los negocios, consejera? Fíjate que con mucho agrado te comento que nos recibieron con los brazos abiertos al momento de acercarnos nosotros con esta campaña y inmediatamente dijeron, sí participo y ya una vez ya que determinaron el tipo de campaña que iban a hacer, el tipo de promoción, pues ya nos envían su logotipo. Ahorita estamos en redes difundiendo a través de la página del Instituto. Los invitamos a la ciudadanía a que consulte qué empresas son para que ellos puedan recibir esos beneficios. La página del Instituto es www.ieesonora.org.mx le dan clic en tu voto cuenta y descuenta y nos despliega automáticamente ya todos los logotipos y las promociones. Entonces, esto es un ganar-ganar. Estas son empresas electoralmente responsables, lo mencionó en un momento el consejero presidente, yo lo retomo. Y de aquí, de alguna manera, decirles que nosotros, Instituto Estatal Electoral, no podemos solos. Y si no fuera por estas empresas que se suman, pues no podríamos estar brindando estos beneficios a la ciudadanía. Te comento también, Omar, que no nomás se puede mostrar el dedo pulgar, empintado, como la promoción en algunos negocios, no nomás va a ser el 2 de junio, sino se puede extender hasta el 8 de junio. Podrán mostrar también, como una segunda opción, su credencial para votar, ya marcada, ya ponchada, de que efectivamente fueron a votar. Entonces, como el dedo puede ser que con el paso de los días ya no se aprecie claramente la tinta, pues pueden mostrar también la credencial del elector. Bueno, pues es una buena iniciativa que se tiene, consejera. El propósito es ese, ¿no? Estar incentivando a la comunidad, a quien va finalmente a votar, y de que va a obtener también, aparte del beneficio, de estar eligiendo a quien los va a representar próximamente, también de alguna manera, ver de qué manera se puede favorecer con esa parte de promociones. Si algún empresario, un negocio local está interesado, ¿cuál es el método o la forma en la cual puede registrarse también? ¿Y cuál es el plazo que tienen para poder hacerlo? Mira, lo teníamos hasta el día de hoy, 20 de mayo, pero como hay algunos empresarios que ya iniciaron su trámite, lo vamos a extender hasta el 1 de junio. Hasta el 1 de junio podrán estar registrando sus empresas, y en el mismo momento en que se registran, empieza la difusión, la propaganda por parte de nosotros en redes sociales, de que ya se sumaron. La manera de cómo se puedan registrar es darle clic ahí a tu voto, cuenta y descuenta en el banner de la página del instituto, y ahí les aparecerá un me quiero registrar, le dan clic, y hay un formulario en donde deja sus datos de contacto, la persona, el empresario que desea sumarse, y nos ponemos en contacto inmediatamente con ustedes para ver la cuestión de cómo nos pasan su logotipo y las promociones para incluirle a la página del instituto. Y también eso, de alguna manera, nos distingue, ¿verdad?, aquí, consejera, de que son empresas socialmente responsables. Es correcto, es correcto, al final de cuentas, a todos nos beneficia que se eleve la participación ciudadana en las urnas, de alguna manera, pues todo ese gran esfuerzo que hay detrás de la organización de una elección, todo el dinero que se invierte en boletas, en documentación, en logística, pues al final de cuentas es para que esté una boleta disponible para nosotros en las urnas, y que podamos hacer nuestro, ejercer nuestro derecho al voto, y recuerden, quien participa decide. Si nosotros también no vamos a votar, no estamos siendo partícipes de esa decisión. Claro que sí, bueno, pues importante punto, entonces, hasta el primero de junio está abierta esta convocatoria de registro. ¿Algo que desea aquí agregar, consejera, a este tema? Sí, también hay que agradecerles y decirles que tenemos en las promociones, las empresas son restaurantes, giros de hotelería, tenemos lugares donde venden café, donde venden nieves, no puedo mencionar porque luego se me va a escapar alguno, pero entren a la página en Instituto de Veras, están muy interesantes las promociones, y este domingo 2 de junio, recuerden que votar sí importa. Pues sí, ya los últimos días entonces que se tienen, y viene una jornada pues muy intensa, consejera. Así es, así es, Omar. Mucho gusto platicar con usted como siempre, y bueno, vamos a estar pendiente de todo lo que vi en los siguientes días. Excelente, muchísimas gracias por el espacio, Omar, un gusto saludarte de nuevo, y que tengan un excelente día.